Número 2 ¡Oye, mi manita! ¡Oye, mi manita! ¡Oye, mi manita! ¡Oye, mi manita! Seguimos bien, ¿por qué? ¿A ti te dije que tiene que un buen día? Si metamos un día más de夕, El desafío de que yo me siento como es una buena zona de esto, porque si yo les quiero, hablar de esto. Yo no quiero decir que yo no quiero hablar de esto. ¿Tenemos que no me seguir? ¿Vale a hablar de esto? ¿No? 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Si, Dios te ha gustado el video. ¿Ustedes pueden ir a otro lado? ¿Cómo vas a hacer eso? Yo soy un marido Te las reconozco ¿Qué pasa? ¿Cómo se hace elского? ¿Es un hombre? ¿No pasa? ¿No pasa? ¿Nos hijos? ¿Que hacía? ¿ popes que están ¿es fresca con un hombre? ¿Vale? en este momento, el problema de Salabona ¿estas que es el problema de Salabona? Me gustaría saber siguiente otras cosas amigas y me gustaría ser el señor MinHA Se me parece una palabra ¿le persona? El comienzo Es una palabra ¡Diábano! Te ha dicho El hombre El marito Esa es una palabra ¿La mujer? El marito es una palabra ¿La mujer? toda partícula la familia se va a más locar la familia ortadella será absoluto Experienzo para que sigas en algún momento definitivamente Stern�el N Ogres El Espíritu de la Comunidad ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.